Ah, bueno, sí, que en mi primera visita al Club Español de Montevideo me han admirado sus magníficas instalaciones y la calidad de un lugar donde los españoles del Uruguay pueden reunirse y celebrar juntos eventos de todo tipo. Mi agradecimiento al Club Español por haberme invitado. No será esta la oportunidad de que visite esta institución. Muchas gracias.